Partida en la cuarta carrera, salta por el centro Warren's Golden Nugget, la veterana, la ochoañera, a buscar el primer lugar. En el segundo, She Began Again. En el tercero, el dos, Quite No More. Enseguida está Moonlight Mystique y el ejemplar Detail, la número uno, se quedó en el último lugar. Warren's Golden Nugget y Juan Hernández están adelante en la cuarta carrera de Golden Gate Fields. Quite No More la controla un cuerpo y medio en el segundo con Frank Alvarado. En el tercero hay una pelea entre Detail y por la parte externa, el ejemplar She Began Again con Abel Cedillo, que ahora pasa a esa posición. Enseguida quedó el ejemplar Moonlight Mystique y el uno, Detail, retorna al último lugar, aunque ahora retorna nuevamente al penúltimo. 24-4 dejó la veterana Warren's Golden Nugget en la punta. En el segundo, Quite No More. En el tercero, She Began Again. Detail está en la baranda en el cuarto y ahora Moonlight Mystique con Irving Orozco está en el último puesto. 49-2 el crono para la media milla. Warren's Golden Nugget está adelante desde la partida. En el segundo, Quite No More, muy exigida. En el tercero, She Began Again. En el cuarto, Moonlight Mystique, que se ve muy bien por el centro de la pista y retrograda Detail al último puesto. Warren's Golden Nugget va a entrar en la recta final, pero corre mucho. Moonlight Mystique pegada a la baranda interior. Entran en la recta final. Warren's Golden Nugget adelante. El ejemplar Moonlight Mystique trata de comprometerla por centro de pista. Warren's Golden Nugget se defiende en la punta. Insiste por fuera, Moonlight Mystique. Moonlight Mystique por fuera. Por dentro, Warren's Golden Nugget está crecida. Ganó Warren's Golden Nugget a número tres. Segunda, el cinco, Moonlight Mystique. Y tercera, el dos, Quite No More. ¡Gracias, đến aurd DISRP! Mi organization puede que!